Nos vamos ya a la comunidad valenciana porque han pasado bastantes cosas por allí y aunque es un tema que no toca tanto nuestra especialidad pues creemos que vale la pena porque bueno somos valencianos y ya sabéis que este tema nos afecta bastante y bueno vamos a hablar de Salomé Pradas vamos a hablar del Partido Popular ya que PP y Vox han bloqueado la comparecencia de la consellera de emergencia en Escorts. Pues bueno, ¿qué ha pasado en Escorts Valenciana en nuestro Parlamento Autonómico? Pues que PP y Vox han impedido que Salomé Pradas, la que es una de las máximas responsables de todo lo que ocurrió a la dana, la consellera de justicia y emergencias, comparezca en el Parlamento. La oposición había solicitado un pleno extraordinario para que los responsables de la gestión de las inundaciones del pasado entre 9 de octubre dieran la explicación sobre lo ocurrido y en cambio los dos partidos la han bloqueado. Una cosa muy curiosa, es decir, que la culpa sea de Pedro Sánchez y de la EMET pero que cuando hay una comisión para investigarlo la bloquees. Lo mismo que pasó en Madrid con las residencias, qué cosas. Pues bueno, el foco estaba en Salomé, que no había comparecido en ninguna rueda de prensa desde la riada, ojo. Salió en Apunt en un momento y ya está. Y ahí fue donde admitió no conocer el sistema de alerta a los teléfonos móviles, ojo, que lo conocía a las 8 y envió el mensaje a las 8 y 12, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya la dana caía con toda su fuerza. Por supuesto, bueno, han habido acusaciones reales del PP hacia el PP diciendo que quieren proteger a la consellera y no quieren que diga la verdad sobre los hechos ocurridos entre las 5 y las 7 y media del 29 de octubre. Tanto Partid Socialista como Compromís han señalado que se está impidiendo esto, pues bueno, para esconderlo, etc. El PP, por supuesto, pues bueno, también lo que hemos dicho antes, pues se han mirrado, ¿no? El PP ha dicho que es que todos los conselleros comparecerán cuando se les cite y que hay una comisión de investigación sobre la dana en la que Pradas puede dar cuenta, pero ahora no. ¿Vale? Que ahora están en la reconstrucción y que eso será cuando se recupere la normalidad. Digatar el tiempo y sobre todo digatar el dolor a ver si la gente se le olvida. Pero el PP, mientras va haciendo camino, de hecho, bloqueó la comisión hace unos días y hoy mismo, de hecho, mientras hacemos este programa, el PP ha cesado a Salome Pradas. Pues bueno, tres semanas después de la dana, la ha cesado finalmente. Es el segundo cese, ya que el primero ha sido Nuria Montes, ¿vale? Nuria Montes es la famosa consellera de Industria, Comercio y Turismo, que realizó unas muy desafortunadas declaraciones sobre la presencia de familiares de las víctimas de la dana en la morgue de la Feria de Valencia. Unas declaraciones totalmente sin corazón, diciendo que la gente tenía que esperarse en su casa, que no les iban a dar cuerpos ni nada. Que lo mejor que podían hacer era estar ahí, vamos, y que básicamente que no molestasen. Y además con un tono así, como lo estoy contando. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Y encima, luego se vio otra declaración de una mujer, que vimos aquí, que aparecía llorando, viendo cómo la había tratado de mal Nuria Montes y cómo no se había preocupado nada por ella, pese a que trabajaban en la misma planta y se conocían, porque ella había trabajado siempre para altos cargos. Pues bueno, finalmente, por todo esto, aunque Nuria Montes luego apareció pidiendo perdón y tal, ya le han cortado la cabeza. Y ahora el turno de Salomé Pradas. La mujer, pues bueno, se ha sustituido y exactamente ha sido sustituida por el doctor en medicina y cirugía, Juan Carlos Valderrama Zuirán, que asume la Consellería de Emergencias e Interior. Pues bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí simplemente están cortando cabezas de los niveles inferiores, que era un poco lo que se esperaba, para liberar a Mahzón de la culpa. No se va a liberar, ¿eh? Es decir, esto es una cosa que hay que tener muy claro. Es decir, esta gente tenía culpa. Nuria Montes, la primera que ha acercado por gente, es la que menos. O sea, simplemente lo que demuestra que era una psicópata de mucho cuidado, que era la presidenta de la Petronal de Hostelería o algo así, o miembro o de la Petronal de Hostelería, y que ella miraba por ella misma. De hecho, también tiene una declaración tremenda sobre el cambio climático, diciendo que bien que el cambio climático porque se alarga la temporada turística. ¿Qué está diciendo? Porque el cambio climático es esto. El cambio climático no que haga más calor, que también el cambio climático son estos fenómenos extremos que cada vez van siendo más recurrentes. Eso es. Y bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido. Este es corte de cabezas para entrar al Valerio Marzón, que como os digo, no les va a servir. Porque el pueblo valenciano, como ya demostramos en la manifestación masiva del sábado, hace dos semanas, demostramos que estamos completamente convencidos de que Carlos Marzón debe dimitir y sobre todo que vamos a presionar en esa dirección, porque ha sido, ante todo, un inepto. Un inepto. Esta es la realidad. Y que hacer cuatro cambios, cesar a unos directores generales y a puestos inferiores y a consellers y tal, le va a servir de poco, porque el responsable es él, el máximo responsable.